bienvenidos al legado friki hoy si recordáis hace un tiempo mar hizo un programa en el que me creaba mi propio funk o de indiana yo como son tan difíciles de conseguir ella de un funk de otro muñeco me hacía este año pues vamos a hacer lo mismo pero con otro bueno pues el muñeco del que vamos a partir para hacer otra versión de indiana yo no es otro que uno de estos patos que está en concreto de superman pero yo creo que todo el mundo ha visto este tipo de patos los patitos de goma amarillo el pato de epi el pato de epi que es un clásico y en la tienda de muñeco y las tiendas infantiles podemos haberlo caracterizado de todo tipo de pato que si doctor que si superhéroes que si batman también está por ahí que si médicos como he dicho doctor médico bueno vamos un montón de profesiones que están en estos patos y yo pues le dije a mar oye maria ilusión un pato indiana yo y ella se lo ha currado bueno pues ya está vamos a poner el vídeo de cómo se ha hecho este pato jones bueno pues aquí tenemos el pato del que partimos ya decimos el típico patito de estos de goma amarillo la única diferencia que esté un poquito más grande de los que venden en tienda y como siempre lo primero que hay que hacerle es su bocetito un sencillo sin detalles porque vaya es que el pato no admite muchos detalles así que nada ya vamos a utilizar lo que voy a utilizar esta masilla que se llama soft clay es la primera vez que lo voy a usar y bueno nada aquí he hecho una pequeña pruebita empezando a trabajar con ella como veis es muy blandita de usar es chiclosa la verdad que creo que no me va a gustar mucho pero bueno se hiere bien a la superficie plasticosa que tiene el pato y nada a base de costo como si estuviera trabajando plastilina a base de pellizquito y añadiendole trocitos pues cubre la superficie esto es tener un poquito de paciencia y cubriendo la superficie que vas a querer que forme algo eso sí tienes que tener bastante claro lo que quieres hacer aquí por ejemplo le voy a marcar un poco donde irían las mangas el cuellito de pico de la camisa y lo que sería la abertura central también de la camisa esto ahora mismo tampoco hace falta meterse mucho detalle solamente ir cubriendo zonas y marcando donde van a ir los detalles luego para alisar esta superficie esta masilla la soft clay como digo es simplemente humedeciendo el dedo y con paciencia pues aplicándole un poquito de presión haciendo circulitos para que se le vayan quitando las rugosidades que se han hecho a la hora de añadir los trocitos he hecho una primera pasada pero luego veis hay que ver el resultado de la primera pasada y luego cuando sigue un poquito más le volveré a hacer otra pasada porque de una sola no queda lo suficientemente bien aquí como veis pues ya tiene algún detallito más ya tiene el piquito de lo que sería el cuello de la chaqueta y más detallitos aquí ya le he hecho la camisa le he hecho la tira también de la bandana y los detallitos se lo voy haciendo pues como haciendo churritos churritos y añadiendoselo y siempre con un poquito de paciencia el gorrito lo he dejado para lo último porque sí que me podía dificultar hacerle los detalles de abajo así que ya solamente bueno solamente no me va a faltar alguna cosa más pero ya se lo puedo ir poniendo es lo que más masa va a utilizar así que nada cojo y le hago su ala del sombrerito el problema de la masilla esta que a la hora de trabajarla lo he visto también es que como es tan chiclosa que no sé mejor cómo describirlo pero es que así parece que están modelando chicle pues tiende a recuperar parte de su forma original entonces con el sombrero sí que tenía un poco más de problema porque le le aplanaba el ala del sombrero y se lo hacía más más grande y enseguida cogía y volvía a retraerse un poco y se iba haciendo más chiquitita y se deformaba entonces nada tenía que estar pendiente de que se fuera secando porque esta masilla seca aunque no llega a quedarse en un estado duro queda como esponjosita y cuando se iba secando pues tenía que volver a reforzar un poco la forma de lo que era el sombrero pero bueno aquí básicamente pues le marco también la forma de los volúmenes y este sería más o menos el resultado como veis el ala del sombrero ahí la forma de arriba también ya se la deforma otro poco esto voy a tener que reforzarlo otra vez pero bueno esto es insistir hasta que se quede marcar la forma que yo quiero también le he puesto ya el zurró le he puesto las manguitas muchas más cosas así que nada una vez que ya lo doy por finalizado la parte más chula para mí que es la de pintar las pinturas son las mismas pinturas acrílicos sintéticos para miniaturas que me gustan mucho para estas cositas porque son muy fluidas y siempre parto de ponerle una capa base como podéis ver aquí y luego con la base sí que le voy añadiendo pues las sombras las luces que yo creo adecuadas este sería el resultado final veis le añadió pues algunas sombritas a unos toquecitos de dorado para los enganches y los detallitos pues que a mí me han hecho más gracias también le añadí el látigo a posteriori porque bueno me parecía que también le haría gracia y bueno el resultado final es impresionante a mí me ha encantado un pato jones porque es que me ha flipado el detallito del zurrón y sobre todo del látigo pues me ha encantado tampoco se le podía poner mucha más filigrana pero es que vamos es básico pero es esencial y bueno pues yo que me alegro vamos una tontería más de todas maneras para su colección de indiana yo sí que es verdad que de vez en cuando tenemos un proyecto y cogiendo distintos tipos de muñecos y le haciendo el curso de indiana yo que si seguimos haciendo ya iremos poniendo vídeos o no o fotos solamente ya iremos viendo según resultados bueno el caso es que soy y creo la única persona en el mundo que tiene un pato jones así que le tengo mucho aprecio pero el que me dé diez mil euros pues se lo doy pues me parece muy bien el que me dé cinco mil a mí le hago yo uno así que nada nada dejando los comentarios como siempre de los que os ha parecido la creación de este pato jones es que el nombre nada más es una maravilla por favor dime hacer una serie de pato jones o indiana pato que también molaría también molaría entonces nada eso comentario lo que queráis como siempre que la fuerza africa que nos acompañan